what's up youtube hoy les traigo una rutinita de glúteos chequenla por ahí ahí está en la descripción del vídeo son dos triseries pero suficiente con dos triseries para rematar los glúteos y los femorales entonces ya saben lo primerito antes de todo suscribirse compartir y dar la campanita para apoyar el canal y bueno vamos a la obra el primer ejercicio que realizamos en esta primer triserie es sentadillas sumo si ustedes se fijan estamos cargando con un peso bastante considerable lo considero yo que está pesado entonces por lo tanto van a sacar de 12 a 15 repeticiones sería suficiente para activar esa fibra de potencia del glúteo esas fibras que nos van a hacer que nuestro glúteo aumente que se nos ponga más redondo y todo eso entonces el primer ejercicio sumo con mancuerna luego de eso hicimos un peso muerto más la variante de sumo con barra si ustedes notan hacemos un peso muerto y la variante de sumo con barra para eso hay que hay que situarse un poquito abierto para hacer el sumo y solamente estar girando las los pies para hacer sumo o peso muerto ok entonces recuerden la ejecución del peso muerto con la espalda recta y la ejecución del sumo también el tercer ejercicio en esta primer triserie es un de femoral acostado ya saben en esta en esta hicimos una drop serie que es una drop serie pues fuimos bajando peso primero sacamos de 8 a 10 repeticiones de 10 a 12 y de 12 a 15 repeticiones con eso sería suficiente para activar de manera intensa también el femoral que yo recomiendo siempre trabajar el glúteo con femoral en este caso ya en esta rutina anterior que les dejo por aquí que hicimos piernas y aductores esa es mi otra combinación que yo recomiendo a mis clientes trabajar entonces ya saben una drop serie en este tercer ejercicio y con eso pues terminamos esta primer triserie ya saben siempre suscríbanse compartan nuestra segunda nuestra segunda triserie es una patada esta patada en polea definimos tres rangos de movimiento del final del recorrido hasta no hasta patear pero no no demasiado alto no levantar demasiado alto ese es el primer rango el segundo rango es de que la rodilla llegue hasta hasta la otra pierna hasta la distancia de la pierna y ahí levantar lo más que podamos y el tercer rango de movimiento es completo es completo básicamente como un super 21 quien lo ha practicado pues en el en curso de bíceps super 21 es básicamente esa misma técnica definimos tres rangos de movimiento y sacamos 12 12 12 y 12 ya van a ver que si ustedes prueban esta rutina cuando tenga haciendo esta patada les va a doler la nalga les van a doler esos glúteos ya van a ver entonces luego de esa patada pues hicimos elevación de cadera en la elevación de cadera hicimos 15 repeticiones pero hay que considerar que en cada repetición sostenemos un segundo es decir hacemos una repetición y sostenemos un segundo luego cuando llegamos a la quinta repetición sostenemos tres segundos ok entonces hacemos uno presiona dos presionan al llegar a la número 5 sostienen tres segundos ok y de esa forma pues van a sentir una activación también brutal este ejercicio de elevación de cadera es de los más efectivos que hay para glúteos así que nunca se lo salten y bueno quiero quiero hacer una breve explicación ahorita ahorita que estábamos como en un bombeo quiero hacer una pausa ahí porque hacemos este bombeo recuerden que el glúteo está formado de fibras cortas también que se activan con movimientos cortos y alta repetición es por eso que yo recomiendo hacer este tipo de bombeo y van a sentirla el congestionamiento el dolor intenso y para finalizar esta segunda triserie hicimos curso de femoral sentado en el curso de femoral sentado lo que hicimos fue 15 repeticiones también sostenemos en la número 5 hacemos 5 normal y sostenemos en la número 5 completamos 15 repeticiones y luego hacemos 15 más verdad con un rango de movimiento corto y de esa forma pues usted va también van a sentir ahí la activación de los femorales y pues sin nada más que decir ya saben esta ha sido la la rutina del día de hoy una rutina fuerte intensa practiquenla comenten lo y cualquier duda me escriben a ellos les contesto ok en la próxima y y y y y y y